muy buena gente de crecioportunities bienvenidos un vídeo más de nuestro canal hoy traemos este magnífico producto que se trata de una tartera eléctrica o también puedes llamarle fiambre eléctrica o tapa eléctrico como queráis sirve para calentar la comida y es ideal para todas aquellas personas que trabajan fuera y no tienen donde comer o no pueden comer en casa bien pues este producto sirve para llevar tu comida al trabajo o a la oficina y poder calentarla en tan solo un par de minutos bien os voy a enseñar cuál es el contenido de la caja y también cómo funciona en este caso bueno antes de empezar os quiero enseñar que hay dos colores a elegir tenemos el color azul y el color verde para este ejemplo vamos a utilizar el color azul que es el que tenemos como podéis ver viene plastificada la tartera y viene con un manual de uso en este mano de instrucciones que viene en español y te dice todo todas las instrucciones que tienes que y todos los consejos que tienes que tener en cuenta a la hora de usar el producto también tienen explicado las partes todo y luego el producto y como os dije el color azul bien como podéis ver es así el producto viene aquí con el interruptor para poder encenderlo y luego aquí aquí en la parte trasera viene con el cable que ya está incorporado de fábrica para poder enchufarlo directamente a la corriente bien una cosa importante que os quiero comentar aquí en la aquí en la casa pone que la cartera es para hogar y para coche vale no es para coche como podéis ver solamente es para hogar porque trae solamente el cable incorporado para enchufarlo directamente a la corriente no se puede enchufar al coche porque no trae el cable así que bueno esta es una pequeña corrección que es importante que la sepa solamente vale vale para enchufarlo a la corriente bueno ahora vamos en las partes que tiene la tartera y seguimos bien aquí vemos la tartera vale que en su parte superior cuenta de un asa que para transportar la comida como puedes ver este asa es bastante robusto que sirve bueno pues para que no se te caiga la fiambrera ni nada luego como podéis apreciar en esta parte de aquí te sale como una pequeña advertencia que simplemente significa que tenemos que quitar la tapa superior para poder calentar la comida de dentro entonces quitamos estas dos asas que vienen aquí y al quitarlas podemos apreciar que en la parte de abajo de la de la tapa vienen dos cubiertos de plástico en este caso son un tenedor y una cuchara que los podemos cambiar si queremos por cubiertos que tengamos por casa simplemente quitamos esto de aquí lo volvemos a colocar bien como decía antes así es como se debe de calentar la comida vale así porque aquí trae unos respiradores en la zona céntrica por donde sale el vapor de los alimentos que queramos calentar como os dije en la parte de atrás de abajo sale ya incorporado de fábrica el cable que simplemente lo quitamos y lo enchufamos a la corriente es un cable pues que es bastante que es largo así que no hace falta que esté tan pegado la a la corriente para que se pueda calentar la comida bien esta tapa la podemos quitar y nada más quitarla podemos ver que tiene hasta cuatro compartimentos divisibles estos compartimentos los podemos quitar en función de la comida que queramos mezclar si queremos poner cuatro si queremos llevar cuatro alimentos diferentes lo ponemos en cada uno de los espacios pero si queremos en este caso mezclar la comida quitamos uno y la dividimos en dos y si queremos simplemente mezclar toda la comida quitamos las dos partes y aquí la podemos la podemos mezclar toda importante también que esto no está pegado hacia la tapa inferior sino que la podemos quitar y nos podemos llevar este pequeño tarde junto con nuestro cubierto a nuestra mesa de trabajo o nuestra oficina nuestra mesa de oficina y comerlo porque esta parte aquí simplemente funciona como conductor térmico para que pueda calentar la base inferior y poder calentar la la comida aquí como podéis ver hemos dividido el tupper la fiambrera en dos un lado hemos colocado arroz y en el otro hemos colocado codillo como podéis ver el codillo está recién sacado en la nevera porque se puede apreciar pues la grasa que viene en ella ya lo hemos enchufado a la corriente y ahora vamos a calentarlo antes de empezar deciros que la temperatura de calentamiento va a depender siempre de la temperatura inicial del alimento no es lo mismo calentar un producto que está recién sacado de la nevera con un producto que está a temperatura ambiente así que vamos a ver primero la hora y podemos ver que son las a ver si se ve bien las 12 y 43 y vamos a calentar el producto y vamos a ver cuánto tiempo tarda así que en cuanto esto esté caliente vamos a hacer la tapa bien vamos a darle alón aquí vais a ver aquí ya se enciende la lucecita le que también esta misma luz nos va a indicar cuando coge la temperatura óptima de calentamiento para poder comer así que nada chicos como os dije son las 12 y 43 del 22 de mayo y vamos a ver cuánto tiempo tarda en calentar la comida chicos ya estamos de vuelta como podéis ver son la unicuarto y ha pasado aproximadamente una media hora desde que lo pusimos a calentar y ahora vamos a ver resultados primero lo apagamos de acuerdo quitamos la tapa la tapa ya está caliente o sea se nota que ha cogido temperatura así que tener cuidado la quitamos y como podemos ver toda la grasa el codillo ya se ha calentado el arroz también está caliente y la ha cogido temperatura suficiente como para poder comerlo lógicamente si queréis comer más caliente pues los podéis dejar más tiempo la comida dentro del tupper así que bueno chicos simplemente cuando ya terminéis de calentar podemos sacar esta tapa de aquí no lo podemos llevar a la mesa de la oficina o del trabajo y ya está lista ya estaría listo para comer luego una vez que se termine comer quitamos este compartimiento de aquí y esto lo podemos meter perfectamente a la vajillas o lavarlo a mano así que bueno chicos si os ha gustado este vídeo darle like suscribiros al canal y abajo voy a dejar un enlace con este mismo producto para que podáis comprarlo en nuestra tienda de crisis oportunities así que nada chicos un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo